¡Yepa! ¡Yepa! ¡Ah! 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 Esto se baila bonito, compadre Pero, compadre, Mesa, y todo su staff delico ¡Saludos, compadre! A la casa de megas, saludotes también A la chivía que hay por ahí ¡Y arriba en América, higa! ¡Puro sabor, higa! Sé que le voy a contar ¡Puro sabor, higa! 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 La cobre está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Es que la cobre es venenosa Y no quiero hacerla enojar Te voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Dios los bendiga a todos y cano Ustedes pasen a bonito Gracias, gracias Gracias, gracias